Hayan formado un intercambio de mi zona, pues es muy difícil, cada 5, cada 10 años llegará a la persona indígena. Pero por ejemplo en el caso de Aguetepec, en el caso de Tecoyán de las Flores, en el caso del Zapoteco del Istmo, una de las variantes, son variantes, son muy requeridas, por una u otra razón, pero hay que garantizar eso de hecho. En el 2013 lanzamos la campaña de los derechos humanos en todas las lenguas y en el 2014 empezamos nuestros procesos de formación y de actualización para secundarios públicos, en donde contamos con el apoyo de la biblioteca de investigación cuando corren. ¿Por qué? Porque nos empezamos a dar cuenta que aunque se estaban formando intérpretes, aunque ya había disposición de estos intérpretes, el otro cara, la otra cara de la manera que son los servidores públicos que les toca atender a la población indígena, pues nos encontramos con estas expresiones que les comenté hace ratito. Y lo que les dijimos, bueno, es que no es posible que estos servidores públicos estén juzgando, por ejemplo, en Guajua, Paco, ni siquiera conozcan que ahí se abren, ni siquiera conozcan que hay pueblos tríqueos, pueblos navos, pueblos maestecos en esa zona. O sea, esa es una realidad. Entonces, a partir de ahí empezamos a generar estos procesos de actualización y también empezamos a tener puentes, porque uno puede decir, bueno, pues es que tú juez o tú secretario eres el culpar de todo esto, pero uno también tiene que entender que los problemas que aquejan a México y muchas de las situaciones son problemas estructurales y que aunque uno se pelee con ese juez o no es ese secretario, uno no va a resolver nada. Va a seguir el problema ahí. Y a partir de ahí generamos este proceso, que actualmente hemos ido consolidando, también a partir del 2015, estamos en el instrumento DIA que me aplicaré en un momentito. Y bueno, ¿por qué hacer todo esto? Vean en la pantalla. Este es el intucesal 2015. El 65.7% del Estado de Oaxaca se reconoce como indígena. Eso implica que se tienen que garantizar derechos específicos. Y garantizar derechos específicos tiene una complejidad, porque desafortunadamente las instituciones no cuentan con las herramientas para poderlo hacer en esta gráfica. Y si le sumamos a los pueblos afros, que son más o menos el 4.5, el 5%, entre pueblos indígenas y pueblos afros, Oaxaca tiene el 70% de población indígena y afro. ¿Ves a la gente? El otro dato, que en Oaxaca, 1.227.660, hablamos con la lengua indígena, y en lo que va a ser el 32.2% de la población. Por eso, nosotros consideramos elementales esas acciones que estamos desarrollando por este contexto. Y quisiera poner en la pantalla también dos datos, porque a los pueblos indígenas, lo que decía hace ratito, esta doble moral de estigmatizarnos, como los blocos, los zapajes, etcétera, etcétera, desafortunadamente contribuimos de una manera muy, muy fuerte para la estabilidad, entre comillas, democrática de este Estado. Y para el siguiente, para la nuestra, el siguiente. Oaxaca tiene los principales ingresos, son remesas y estudiosos. ¿Y quién cree que va a ir a la gremesa? Mayoritariamente indígenas. Según el Instituto de Atención al Migrante, en el 2014, ingresaron a Oaxaca más de 1.290 millones de dólares por mes. Esa contribución que la fue. Y que no es visible, o no está visible como los temas. El otro tema, el mismo. Yo lo digo de Groban, pero no vienen a ver el hotelero. No vienen a ver, no sé, los vehículos. ¿Vienen? Porque Oaxaca precisamente conserva todos estos espacios turísticos que son explotados. Y esto desafortunadamente no se visibiliza. Esta aportación de los pueblos indígenas no se visibiliza. Y esto es fundamental para un Estado en donde se nos han discriminado y se nos ha racionalizado. Y bueno, en este sentido, pues nuestro trabajo es precisamente esto. Defender, defender, promover los derechos de los pueblos indígenas para generar la justicia social y el diálogo intercultural. le apostamos a que si bien es cierto hay que señalar los defectos, hay que señalar las deficiencias estructurales del Estado, pero también no podemos quedarnos ahí nada más sin decir, pues todo está mal, ¿qué hacemos? Porque el ciudadano también va a seguir requiriendo los servicios de ese Estado. El ciudadano va a seguir requiriendo un acta de nacimiento, va a seguir requiriendo una regulación de sus documentos, etc. ¿Cuánto me quiero? Debo ver. Y el activismo precisamente que hace ser viable en este tema pues es el siguiente. Promover el uso de las lenguas indígenas en los espacios públicos consideramos también un tema elemental que estas acciones se desarrollan en el marco de los derechos que tenemos como pueblos indígenas. Que esto que exigimos no es una dádiva en nuestro favor, es un derecho que tenemos y que está en los marcos jurídicos y que además tendemos a incidir en la política pública. Y para eso y de lo que una de las acciones que desarrollamos conjuntamente con la biblioteca está el siguiente que es un día es material interactivo para la justicia intercultural. Tiene dos objetivos. Ante estas necesidades que tienen los espacios de justicia nos propusimos conjuntamente con la biblioteca contribuir para que este escenario tan adverso pues empiece a cambiar y propusimos este material que se está terminando de construir y que tienen básicamente dos objetivos. Primero, ser una herramienta de trabajo para el servidor público para localizar, adaptar, contratar y pagar los servicios de un intérprete y traductor. Y segundo, brindar información básica para ese servidor público. Es decir, si soy un juez que está escrito a Zacatepec, ¿qué lenguas indígenas se hablan de Zacatepec? ¿Cuánta población indígena hay en el distrito judicial de Zacatepec? ¿Qué municipios están alrededor del distrito judicial de Zacatepec? están alrededor de Zacatepec? Gracias,